Maribel Guardia presumió su envidiable delantera en un atrevido vestido escotado para deleitar a sus admiradores, sin embargo, la cantante no recibió la respuesta que esperaba, pues algunos internautas la criticaron por su aspecto. Maribel Guardia es una de las actrices más queridas por el público mexicano y, a sus 59 años, ha demostrado que no tiene nada que envidiar a las estrellas más jóvenes del espectáculo. Con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, la sensual costarricense es una de las personalidades más famosas en redes sociales, donde comparte las fechas de sus presentaciones, detalles sobre sus eventos, pero también los mejores momentos de su día a día. Este fin de semana, Maribel Guardia deleitó a sus admiradores con una imagen en la que presumió la decoración de su arbolito navideño luciendo su monumental delantera en un atrevidísimo escote. Aunque la veterana estrella luce espléndida en la imagen, algunos fans criticaron su afán por resistirse a mostrar las huellas del tiempo. En la descripción de la imagen, la costarricense agradeció a Adriana Huerta la decoración de su árbol navideño, y al exclusivo diseñador Mitzi por el impresionante vestido que portó. Además, expresó que estaba feliz porque se encontraría con su público oaxaqueño, Mi alegría porque voy saliendo a trabajar a Oaxaca, les mando besos navideños. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, y aunque algunos señalaron que Maribel Guardia luce mejor que nunca, otros mencionaron que está demasiado delgada, por lo que se preguntaron si está enferma. Asimismo, algunos fieles seguidores de la estrella costarricense expresaron su preocupación, pues aseguran que los tratamientos cosméticos a los que se somete y el botox están acabando con su aspecto natural. Otros fans de Maribel Guardia señalaron que no debería abusar de los filtros o Photoshop, pues sus imágenes lucen demasiado falsas. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Univision e Instagram, arroba Maribel Guardia. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!